Es mi primera revisión de un cuchillo en español, o castellano, como quieras, y yo sé que hay un montón de palabras técnicas que yo no conozco, así si puedes ayudarme después de ese video para poner comentarios abajo, para ayudar si las palabras que yo uso no están la palabra correcta para decir lo que quiero decir. No voy a hablar de todas las especificaciones técnicas de este cuchillo, tú puedes ver en la parte de abajo todos los tamaños y voy a decir una pequeña cosa en el peso, el peso es de 288 gramos, desnudo como eso, y con la fonda hay un peso de 418 creo gramos. 288 para mí es un poquito liviano para hacer lo trabajo que yo hago con un cuchillo. Todo eso es mi opinión y con mi manera de trabajar con el cuchillo y mi manera de vivir. Si no es la verdad última, quizás para ti será otra cosa que son importantes en un cuchillo, o otras cosas que tú no vas a gustar. Voy a empezar por la fonda, la fonda es de kydex y tiene también un silbato y tienes también un pedernal para hacer fuego o ferrorod. Hay el lugar para poner el cinturón que puede girar de toda manera, así puede ponerlo en el cinturón en modo vertical o en modo horizontal. Pero ese fondo, el diseño de ese fondo es para mano derecha, como eso. Si quieres ponerlo del lado izquierdo del cuerpo, tú vas a tener una manera muy rara de sacar el cuchillo de la fonda, porque tú no puedes ponerlo de ambos lados. No sé si es tan claro qué quiero decir. Vamos en el cuchillo. Ese cuchillo es con acero 10.95, acero de carbón. Y tiene un mango o cachas escamas de micarta, que están de color negro y verde, que es muy hermoso ese mix de color, ese mezcla de color negro y verde es muy lindo, especialmente con la pequeña parte roja que es en el mango también. Y eso al final va a dar un cuchillo que es muy hermoso. La parte del mango tiene lugar por los dedos y tiene algunos de depresión también en la parte adelante, para tomar tu cuchillo de manera especial para hacer pequeños trabajos y no tener como punto caliente que van a dueler tus dedos cuando vas a trabajar. No en trabajo de fuerza con guantes o sin guantes, no hay de punto caliente que van a doler la mano. Y en el mango también tiene dos de presión acá para poner un bastón para hacer fuego con un arco. Con ese cuchillo es muy fácil de cortar muy pequeñitas ramas o ramas un poquito más gruesas. Cuando va a probar de cortar un poquito más gorda va a hacerlo como un batón. Y también, si quiere hacer más gorda que eso, se hace con el batón y se hace de manera muy fácil. Es una hoja que es gruesa y no hay dificultad de hacer eso. El diseño de ese cuchillo es por eso y no va a dañarlo con trabajo como eso. Es muy fácil de cortar muy pequeñas, muy fácil de cortar también de tamaño más grande. Hacer batoning para picar un taco también es fácil como eso. No es una hoja de tamaño muy grande pero se hace sin grandes dificultades. Es una hoja de tipo escandi y hay una protección en la parte de arriba de la hoja pero no en el filo de tipo escandi. Así, el problema es que toda esa parte de abajo que no tiene protección puede oxidarse. No es tan grave que eso. El acero 1095 es un acero que puede oxidar. Pero tú debes también mantener tus hojas y mantener la hoja es muy fácil. A poner solo un poquito de graso en la hoja y en el filo después de trabajar. Tipo escandi es muy fácil para hacer pequeñas cosas como ese 3-stick. Pequeño trabajo de precisión pero con ese tamaño de hoja acá puedes también hacer cosas alrededor del campo sin gran dificultad. Cosas que no se puede hacer por ejemplo con un mora que será mucho más liviano que eso. Bien, la retención de ese cuchillo en la fonda es buena, no excepcional pero buena. Porque no hay manera de bien securizarlo para que no se pueda sacar. Así, si va a hacer como eso no hay problema, pero si va a poner más o grande fuerza, tú puedes sacar el cuchillo como eso. Así, el problema, claro que normalmente en la naturaleza no va a ser como eso. Pero el problema es que cuando tú vas en un bosque, tú puedes tener una rama que va a sacar tu cuchillo como eso con la parte de cuerda, si tú tienes una parte de cuerda en tu cuchillo. Pero en uso normal no vas a sacar tu cuchillo, no hay problema, tú puedes hacerlo sin problema. Bien, qué decir más en ese cuchillo, en esa fonda, como es mi primera revisión de un cuchillo en idioma español o castellano, yo sé que no es tan bueno que eso. Así, por favor, ayúdame y ponen en los comentarios todo lo que quieres y ayúdame para mejorar mi revista de ese cuchillo. Hay otra o mi revisión, ¿viste? Mi revisión del cuchillo será o habrá otra revisión de cuchillos, tengo algunos y quiero también hacerlo en español. Así, por favor, ayúdame y voy a terminar por ahora por este cuchillo y decir hasta pronto y otras aventuras. Chao.